Ok, pregunta aquí West, que si la llanta puede pasar la línea, si no representa un peligro, escuchen bien, esto de la línea se trazó para evitar un accidente, porque en el combate pasado nos pasó de que una iba adelante, la otra iba detrás, iban en la misma línea y la llanta que iba detrás, iba doblándole el pie a la que iba adelante, entonces decidimos trazar una línea para que ustedes traten de direccionar o encarrilar la llanta en el carril que les corresponde a ustedes, si la llanta no representa un peligro, o sea que la que va aquí y la que va ganando va por allá y la llanta que va aquí no la puede direccionar y se le va por allá y por allá y por allá, no representa un peligro porque la otra ya está a punto de llegar o ya llegó, entonces se le puede variar como sea, pero si representa un peligro, en ese caso me tocaría a mí, no importa el equipo que sea, que veo que porque se le descarriló la llanta, le paso rozando un pie o algo al equipo contrario, entonces vamos a tener que anular el punto de la que va atrás y la que va adelante sería la que gana el punto. Ok, algunas veces también pasa que la que va adelante no la llanta, sino ella invade el carril de la que viene atrás y eso afecta a la que viene atrás porque a veces ella ya va encarrilada y la que va adelante está luchando por enderezar la llanta. Así que en ese caso también me va a tocar tomar la decisión a mí, si yo veo que la que va adelante invadió el carril de la otra, entonces dependiendo cómo sea la situación o paramos y repetimos el juego o si ya van llegando a la meta, entonces yo decido si se la damos al que va atrás o al que va adelante. Ok. En el caso de los hombres, la llanta es nada más vuelta, pero así en la posición que está acostada. O sea que tienen que levantarla y tienen que darle la vuelta. Así. No vale que haga eso. Tiene que caer de plazo. Ok. La llanta tiene que pasar al otro extremo en la vuelta, la línea. Acuéstala aquí, por favor. Si la llanta queda así como está acá, no se vale empujarla ni con el pie ni con las manos en el movimiento. Tiene que ser el movimiento natural de la llanta, de la inercia que lleva, y si no alcanzó a pasar, entonces tienen que darle otra vuelta más. En el caso de quedar así, así ya pasó, pero ya si queda montadita en la línea, ahí no ha pasado. Entonces, el que logre pasar la llanta completa por la línea allá, va a ganar el punto. Recuerden, esto es uno contra uno, o sea que va a ir pasando un hombre, un hombre, una mujer rojo, una mujer verde. Ok. Para esto vamos a necesitar también a los chicos, tal vez de lo que estaba anotando por ahí, todavía están, ya se fueron. Es una retirada. Ahí están. Era una fuga ya. Ok. ¿Ahora está? Ok. ¿Dónde? ¿El grupo FD? Ah, ok. Entonces, tal vez nos ayudan ahí como jueces. Tienen que pasar, o tienen que estar viendo ustedes, si va muy apretada la cosa, ustedes nos ayudan a ver qué llanta de qué equipo pasó a mí. Según su criterio. Yo voy a tener mi criterio. La Diana que va a estar anotando va a estar en un extremo allá, y la del Plus que esté anotando va a estar en el otro extremo allá. Ok. Entonces, voy a estar yo, van a estar ellas dos, y van a estar los muchachos allá, en la línea. Cuando lleguemos al consenso de qué llanta pasó primero, si hizo o no hizo trampa, entonces vamos a otorgar el PUD. Ok. Entonces, si estamos listos, esto es competición directa. Así que, voy a pedir a los dos capitanos. El capitán me dejó en cargo porque va en el baño. Ah, ok. Le dio curso. Y de tan nervioso que está tocando, que van a perder, le dio curso. Ok. Se entiende. Ok, vaya. Esto está reñido, así que vamos a ver qué tal. Tenemos al subcapitán, que es Tico. Ok. Vamos a hacer la rifa para ver quién envía primero, si hombre o mujer, y quién manda primero. Otra cosa. Esto lo vamos a ir haciendo, quizás, turnado. Un hombre, una mujer, o sea, equipo de... Que pasen a la pareja y después otra pareja. Ajá, una pareja de hombres, una pareja de mujeres. Para que no sea hombre, 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 mujer, mujer, mujer. Sino que lo vamos a ir intercalando. No es igualdad de puntos. Ajá. Al final son 24 puntos en disputa. El que logre hacer 13 puntos, automáticamente se lleva el punto grupal. Otra cosa, en estos juegos, ustedes saben que requiere mucha fuerza, de parte de los hombres y tanto de la chica para levantar. Así que, si alguien está molesta de la espalda o molesto de la columna y dice, yo prefiero no participar, Entonces, el punto lo pierde y obviamente se lo otorga al que le tocaba competir. Eso es lo mismo, si Tico gana esta rifa, él decide si manda primero a un hombre o a una mujer o si manda a él un hombre o una mujer y luego responde el contrario, el adversario. Para ver quién va a ser el rival del que está ahí. Ok. Vamos a ver. En este caso, vamos a pedirle de nuevo, sobre todo a los que están allá, la Diana y todos los que están ahí de camisa roja, que por favor se levanten y muevan sus sillas. Porque muchas veces la llanta se direcciona para ahí, al final. Y va a ir con bastante velocidad en el caso de las chicas. Por este lado, tengan sus precauciones. Si hay niños o algo, tengan mucho cuidado porque a veces la llanta también se va para ese lado. Y en la sofoca no logran controlar. Los que están en el canopy azul, tengan cuidado también porque a veces la llanta, con el giro que lleva, se va a detener allá. Pero tenemos la ventaja que tenemos las otras dos llantas para hacer la barrera ahí. Ellos serían los encargados de que la llanta no llegue hasta el fondo. Pero por las dudas, tengan sus precauciones. Ok. Lo mismo los que están por aquí sentados, la familia de la mexicana. Tengan mucho cuidado que también la llanta a veces se va para ese lado. Ok. Los equipos se van a posicionar para que estén más cerca un equipo a este lado y el otro equipo del árbol a este lado. Aquí pone hasta el perrito. A ustedes si lo tapan ahí se mueven un poquito para allá para que puedan ver. Porque son bastante del grupo. Ok. Entonces, un equipo acá y el otro equipo acá para que estén haciendo las porras y para que estén animando a su compañera. Ok. Entonces. Capitán. Si ustedes chicas ven que la llanta es una chica la que la lleva y ustedes tocan la llanta por ayudarle o la tocan por lo que sea, punto anulado. Si ustedes que están aquí y la que la levanta se encarrila por este lado y ustedes meten una mano o un dedo que la toquen, punto anulado. Ok. 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 Entonces. Tenemos a los dos equipos. Ok. Capitanes. Vamos a echarnos el volado. ¿Querés mi volado? Hoy no. Ok. Mi suerte te decía. Mamá. Ok. Vamos a ver. La rifa. Para ver si es hombre o mujer y quién tira primero. Ok. Él decide. El que venga decide si es hombre o mujer. Si es hombre o mujer y quién tira primero. Ok. Piedra, papel o tijera. Ya. Gana el diablo. Vos decidís si manda él y si es hombre o mujer. ¿Qué manda él? Manda él. Hombre o mujer. Comencemos con hombres. Hombre. Ok. Vamos a comenzar con hombres. Hombres. Y. Hombre. Hombre. Venga. 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 Oigan. De la parte. Oigan. 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 Ok, ahorita pueden planear lo que sea Vamos a estar turnando de lado La llanta Ah, ok, pregunta, escuchen Pluses, Warriors, escuchen Pregunta que me hacen aquí los capitanes Esto es para los dos Para que la cosa sea pareja Lo que vamos a hacer, pero ustedes tienen que llevar el control Ustedes mismos, capitanes más que todos Si los rojos comienzan en esta llanta los hombres En la otra competición El hombre rojo comienza en este carril Lo mismo con las chicas Si en la primera las chicas rojas comienzan acá En la otra ronda del femenino comienzan allá Así que para que no digamos que este carril tiene más desperfectos Está con más hoyos O que tiene más paches Entonces Vamos a hacer pareja No ha tirado todavía Pueden planear lo que sea Que yo voy a echar una miada Así que aprovechen